¿Qué es el presidente Santos? Le agradezco mucho al presidente Santos que haya adelantado estas conversaciones de paz. Tengo una ilusión grande de que esos diálogos se concreten. Soy consciente de que habrá que hacer un montón de concesiones, de que habrá que perdonar, de que no se podrá hacer tan, digamos, severo como de pronto merecen algunas acciones de la guerrilla. Pero de todas maneras me parece que tiene que haber justicia y que tiene que haber reparación para que de verdad esa paz prospere. O sea, la paz no es solo una cuestión de palabras, sino que tiene que redundar en hechos. Y así como soy sumamente optimista y tengo mucha fe en que estas primeras conversaciones de verdad vinculen a la gente de las FARC definitivamente a la política y ellos puedan luchar por un sueño desde otro lugar.